El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron Vete de aquí porque Herodes quiere matarte Él les contestó Vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana Y al tercer día terminaré mi obra Sin embargo, hoy mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino Porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero tú no has querido Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan Bendito el que viene en el nombre del Señor Palabra del Señor Jesús les dice a los fariseos que a pesar de las dificultades debe seguir su camino Así es también la vida del cristiano Es un peregrino que ha de ir siempre adelante Decidido a avanzar por el camino de Dios a pesar de los obstáculos que encuentra en el mundo Hasta llegar a la Jerusalén celeste Que es nuestro destino definitivo En toda vida cristiana se da un misterioso encuentro Entre el amor del Señor que llama y la libertad humana que responde a su amor Dios es nuestro creador que nos ama y nuestra dependencia es libertad Conocer la voluntad de Dios es insertarse en ella Es ser libres Por eso la auténtica libertad consiste en ponerse al servicio de los otros El Señor no puede forzar a nadie a seguirlo Él respeta nuestra libertad Respondamos de manera rápida y generosa a todas las invitaciones del Señor Demos un sí generoso y total a lo que Él nos pida Seamos dóciles, humildes y decididos en la adhesión a sus designios Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero de los Franciscanos Toro El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero de los Franciscanos Toro El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero de los Franciscanos Toro